Good morning first grade, hoy vamos a hacer una revisión de la unidad 1 y 2, por ende el objetivo va a ser revisar o consolidar contenidos de ambas unidades. Comenzamos con nuestra primera actividad, esta es relacionada que vamos a recordar algunas cosas de las unidades anteriores. Entonces recordemos la primera, ¿se acuerdan cuando yo les decía hello first grade, how are you today? Hola primero básico, ¿cómo están? ¿Cómo respondíamos nosotros al how are you today? Recuerden que nosotros respondíamos diciendo I am fine, thanks. I'm fine, thanks es lo que vamos a tener que responder abajito en la línea. La segunda parte de este inicio es dibujar dos cosas que recordemos, una de colors, los colores, y otra de objects, objetos. Vamos a dibujar dos cuadritos con colores que recordemos, puede ser blue si es que recuerdo el azul, red, rojo, y abajo dos objetos que recordemos de cualquiera de las dos unidades. Por ejemplo yo recuerdo el pencil, el lápiz, y el pack, la mochila. Entonces dibujo ambos en la sección de objetos. Seguimos entonces con la revisión de la unidad número uno. Yo les había presentado la pregunta what is this? What is this significaba qué es esto? Y podíamos responderlo con it's a o it's an. It's a significa es un y it's an también. La diferencia es que it's a se escribe cuando nosotros el objeto comienza con un sonido de consonante. Y it's an es cuando el objeto inicia con un sonido de vocal. Entonces por ejemplo aquí tengo una bag. Bag empieza con un sonido de consonante, la b. Entonces si me preguntan what is this? Yo tengo que responder it's a y luego bag. ¿Qué pasa cuando inicia con un sonido de vocal? Nosotros respondemos al what is this con it's an. Por ejemplo aquí tengo una manzana, apple. Entonces yo respondo it's an apple. Apple empieza con sonido de vocal. Otra pregunta que les había presentado es is it a? Is it a es cuando nosotros queremos saber si un objeto es realmente él. Por ejemplo is it a pencil? ¿Es esto un lápiz? Entonces miremos a la imagen y nosotros tenemos dos tipos de respuestas. Una afirmativa yes it is y una negativa no it isn't. Miremos la imagen es un lápiz, es un pencil. Y si yo les pregunto is it a pencil? Ustedes debieran responderme yes it is porque si es un lápiz. Pero ¿qué pasa si relaciona esta imagen? Yo les pregunto is it a bag? ¿Es una mochila? Is it a bag? Ustedes me tendrían que decir no it isn't. Nosotros con la estructura it's a o it's an habíamos aprendido a describir objetos. Yo quiero decir el color de por ejemplo la estuche que está en la imagen. Entonces yo primero colocaba it's a o it's an dependiendo de si el color empezaba con un sonido de vocal o consonante, luego el color y luego en este caso el objeto. Entonces quedaría it's a pink pencil case. Es un estuche rosa. Esta misma estructura más adelante la veremos a ocupar con otros adjetivos calificativos. Entonces completamos el ítem número uno. Nosotros tenemos oraciones y imágenes. La número uno tiene una imagen de una ruler, una regla y un pencil, un lápiz. Entonces nos hacen la pregunta what's this y luego nos contestan it's a pencil. Entonces nosotros tenemos que identificar el objeto de esa oración. En este caso es un pencil, un lápiz. Así que encierro la letra B. Pencil, lápiz. Vamos a continuar entonces con la unidad número dos. Nosotros aquí habíamos conocido la pregunta what's your favorite toy? Cuando me preguntan a mí sobre cuál es mi juguete favorito. Nosotros respondíamos a esto con my favorite toy is a o my favorite toy is an según si el objeto empezaba con sonido de vocal o consonante. Entonces yo aquí tengo un monstruo y si me preguntan what's your favorite toy? Yo voy a decir my favorite toy is a monster. Mi juguete favorito es un monstruo. Y utilizando it's que lo habíamos visto antes yo puedo decir el color de él. It's green. Es verde. Y así nosotros podíamos aparte de decir el color, calificarlo con color, habíamos aprendido unos adjetivos calificativos. Por ejemplo long y short, largo y corto. Beautiful y ugly, hermoso y feo. Y new y old, nuevo y viejo. Y ahora podíamos aparte de responder a la pregunta what's your favorite toy? Podíamos agregar otra calificación a nuestro monstruo o a nuestro juguete. Entonces respondemos por parte what's your favorite toy? Respondemos my favorite toy is a monster. En este caso eres un monstruo. Voy a describir su color con la estructura it's. It's green. Es verde. Y luego con un adjetivo calificativo. Primero it's a, luego el adjetivo y luego el objeto. It's a big monster. Es un gran monstruo. Es un monstruo grande. Vamos entonces a completar algunas actividades. Número uno, vamos a leer y encerrar en un círculo. Vamos a leer las oraciones que corresponden a cada imagen. Ejemplo, dice what's your favorite toy? My favorite toy is my ball. Necesitamos encontrar a uno de estos tres niños que su juguete favorito sea una pelota. Entonces voy a ver que es la letra B. Esa es la que voy a encerrar en un círculo. Sigo con la número dos. Vamos a leer y encerrar en un círculo, pero ahora son oraciones con adjetivos calificativos. Por ejemplo, la número uno dice it's a small car. Es un pequeño auto. Entonces yo voy a buscar cuál es a small car. Y ahí voy a encerrar en un círculo el que corresponde. En este caso letra A. Vamos con la última actividad. Dice dibuja tu juguete favorito y responde. En este caso vamos a describirlo. Dice así. Voy a elegir un juguete favorito. En mi caso yo elegí a mi muñeca. Entonces yo la primera oración que digo va a ser my favorite toy is a doll. Mi juguete favorito es una muñeca. Luego de my favorite toy is a doll voy a empezar a describirla. Utilizando colores y los adjetivos que habíamos conocido y la estructura. Para el color yo recuerdo que dijimos que íbamos a ocupar it's. Entonces luego del it's pongo el color. En este caso it's yellow. Es amarilla. Y luego voy a hacer otra oración con el adjetivo. It's a small doll. Es una pequeña muñeca. Lo mismo deben hacer ustedes con otro juguete. Espero que hayan disfrutado esta clase. Goodbye first grade.